Es un premio al esfuerzo, al trabajo, al querer mejorar. Creo que eso es lo principal de este llamado, de poder estar acá, de estar con los mejores de Chile. Así que la verdad es que estoy muy contento porque es algo personal que uno se propone y que gracias a eso uno puede estar acá. Bien, súper bien, veníamos de ayer del partido, así que igual fue un poquito más tranquilo, pero igual pude compartir con los que estaban acá, con algunos de los que estaban afuera, así que siempre me agradó verlos, ver a amigos también que compartí cuando chico, así que la verdad estuvo muy bueno.